Tengo mariscos y tengo pan. Hola, yo soy Silvana y hoy vamos a preparar un exquisito, casero y maravilloso pastel de marisco que muy, muy coloquialmente en nuestro país Chile le decimos chupe de marisco. Es delicioso, gastronomía chilena. Sigan viendo el paso a paso. Silvana cocina, todo más fácil. Bueno, lo primero que voy a hacer es picar así, groseramente, sin ningún cuchillo ni nada, pan. Y yo voy a ocupar este pancito que es, en Chile se llama marraqueta o aquí en la quinta región les solemos decir pan batido. Pero es un pan que tiene bastante miga. Pueden ocupar pan de molde también, pero ocupen un pan que tenga miguita, ¿ya? Voy a ocupar 200 gramos de pan, que son como dos panes y esta mitad. Yo lo pesé, pero más o menos eso, ¿ya? Porque voy a ocupar 700 gramos de marisco, de surtido de marisco. Entonces, yo lo que voy a hacer es agregarle leche a este pan para ponerlo a remojar. Bueno, y aquí tengo leche. Yo estoy ocupando leche entera. Lo que hice fue calentarla para apurar el proceso, pero esto lo puedes hacer con leche a temperatura ambiente una hora antes y se te va a remojar bien. Yo como lo estoy haciendo todo en el momento, quiero apurar el proceso y por eso la calenté. Agregue como, yo creo, 700 ml de leche, pero lo agregaba un poquito más. Aquí hay como una taza, así que yo creo que aquí habrá unos 750 ml de leche. Como ya te dije, yo la calenté para apurar el proceso. Es que inmediatamente se va... Al tiro esto se va como moliendo. Lo voy a dejar esto ahora, acá lo voy a reservar. Y luego le voy a pasar la mini pimer. Mientras tanto, lo que voy a hacer es agregar... Hacer el sofrito de mi pastel de marisco. Bueno, nos trasladamos hacia la parte de mi cocina y voy a colocar aceite. Yo voy a ocupar aceite de oliva. Puedes ocupar el aceite que a ti te guste más, que tú prefieras. Voy a ocupar un chorrito ahí de aceite. Aquí tengo cebolla. Yo la piqué directamente en esta maquinita, pero obviamente se puede hacer a mano, como quieran. Picaíta en cubito. Es una cebolla mediana. Recuerden que las cantidades son variables. O sea, yo en este caso estoy haciendo como para 3 a 4 porciones. Así que si ustedes van a hacer el doble, tienen que hacer de más personas, 8 personas, 10 personas, vayan aumentando la cantidad de todo. De la cebolla, del ajo, de los mariscos, de todo, ¿ya? Voy a agregar sal para que se me poche la cebolla. Vamos a dejar que la cebolla se vaya cocinando unos 5 a 7 minutos. Cuando empiece a transparentar un poquito, le vamos a agregar ajo, ¿ya? Todavía no, para que no se nos vaya a quemar. Así que la vamos a dejar ahí, que se vaya pochando toda nuestra cebolla. Vamos a agregarle un toquecito de agua a esta cebolla. Así un poquito, nada más. Ya podemos agregar el ajo. Y en mi caso, yo como tengo este ajito así, que me gusta hacer preparar a mí, picado, es como que le agregara, pues, dos dientecitos de ajo. Le voy a agregar como dos cucharaditas. A continuación, voy a agregar los mariscos. Son surtidos. Mariscos congelados compré yo, pues, hacer con mariscos que vas a comprar a la pescadería. Y, bueno, sigues el mismo proceso, solo que tienes que limpiarlos bien y todo eso, ¿no? Pero yo compré una bolsa de mariscos congelados, me salía más económico. Aquí hay un surtido de mariscos. Tengo camarones porque los camarones los agregué aparte. Y lo que hice yo fue un caldito porque yo compré camarones enteros, crudos, con cabeza, con cola. Y hice un caldito. Una reducción, realmente, con las cabezas y con las cáscaras. Y ese caldito lo voy a ocupar para agregarlo acá. Está mezclado con vino blanco. Pero yo les voy a explicar lo que tienen que hacer. Porque sé que si compran el surtido de marisco no van a tener el camarón crudo. Vamos a agregar los condimentos. Yo voy a agregar un poquito de orégano. Las cantidades siempre van a ser a gusto personal, ¿ya? Voy a agregar un toquecito de pimienta. Un toquecito de comino. Y, por supuesto, ají de color o pimentón dulce, paprika. Eso así lo pueden encontrar fuera de chile. La sal la vamos a corregir al final. Porque igual hay que agregar queso. Un poquito de queso. Pero antes de agregar el queso vamos a probar a ver cómo está. Y ahí vamos a corregir la sazón. Ya. Miren, aquí tengo yo, esto es, son una taza de caldo que es realmente las cabezas del camarón. Yo las sofreí un poquito y les agregué agua y le agregué vino blanco. Como un medio vasito de vino blanco. Entonces, si ustedes no van a hacer eso, que no es necesario, eso lo hago yo porque a mí me gusta hacerlo. Me gusta comprar el camarón entero, el camarón con cabeza, pelarlo y hacer esto. Entonces, si tienen vinito blanco, le agregan medio vasito de vino blanco y le agregan un medio vaso de algún caldo que tengan de pescado, de verdura, ya. Entonces, yo se lo voy a agregar y lo que voy a hacer es dejar que esto reduzca así destapado un poquito. Lo voy a dejar cocinar unos minutitos. Para que reduzca para luego agregar mi pan y todo eso y la crema también que tengo que agregar. Pero esto va a tener un sabor espectacular. Así que lo voy a dejar ahí destapado que vaya reduciendo. Bien, ahora voy a agregar todo mi pan que pasé por la mini pymes. Aquí se ven muy bien los trozos de... ¿Cómo se llama? De marisco. Como ves ahí eso es canicama, tiene anillos de calamar, tiene camarones, tiene choritos o mejillones como le llaman. Así que tiene diferentes tipos de mariscos. Ahora lo que voy a hacer es agregar también 300 gramos de crema. De esta crema para cocinar, nata para cocinar, como la llamen. Y voy a dejar que esto espese. Tiene que cocinarse un poquito hasta que vayamos viendo como el fondo de la olla, ¿ya? Bueno, lo tengo aquí en fuego bajo y han pasado como 9 minutos, 9 o 10 minutos. Y ya esto tiene un espesor súper, súper bueno. Si hago así puedo ver el fondo de la olla. Entonces ahora, antes de poner el queso, voy a poner un poquito de queso aquí, mantecoso. Y por encima le voy a poner parmesano que tengo rallado. Entonces ya tengo mi horno precalentado. Pero antes voy a probar la sazón de esto para ver si tengo que rectificar o no. Está espectacularmente rico. Muy, muy rico. Y ahora, antes de apagarlo, lo que yo tengo que hacer es sacar un poco porque a mi hija, una de mis hijas, no le gusta el queso. Entonces no le puedo poner queso y se lo come así. Le voy a agregar queso. Es queso, es queso mantecoso. Es más o menos como, yo diría que un poquito menos de media taza. Yo creo que para mí eso es suficiente. Ahora voy a pasar a los pocillos. Y tengo mi horno precalentando a temperatura máxima porque es solo que se dore arriba porque está todo cocinado. Esto está exquisito. Entonces para mí la sazón, imagínense la sazón que agregue al principio la cebolla, es suficiente para mantenerlo hasta el final. Bueno, les voy a mostrar cómo voy a servir un platito. Yo voy a ocupar platos de greda, ocupen una fuente, lo que sea. La cosa es que sea algo que ustedes puedan llevar al horno. Platos de greda, de arcilla. Bueno, y le agrego queso parmesano por encima y lo voy a llevar a gratinar. En mi horno son 240 grados, la parte de arriba solamente, gratinador. El tiempo que se demore en gratinar, derretir el queso. Y esto ya va a estar listo para servir, aunque súper caliente, por supuesto. Bueno, miren, se los voy a mostrar por aquí arribita porque en realidad están bastante calientes. Me salieron 4 platos, solo 3 llevé al horno a gratinar. Y miren lo rico que se ve. Espero de verdad que lo preparen en casa, que le regalen ese dedito para arriba. Y por supuesto que disfruten de este rico pastel de marisco, ya sea un viernes santo, ya sea cuando ustedes quieran. Pero van a quedar como reyes con esta rica preparación. Bueno, y esto yo ya lo probé, como vieron antes. Solo falta que lo vuelva a probar ahora que tiene el queso. Y sé que está maravillosamente rico. Recuerden que todo lo que yo hice antes es la base. Pueden cambiar el surtido de marisco y solo hacerlo, por ejemplo, con camarones, si les gusta, con jaiba, como ustedes lo prefieran. Y nada, los invito a que me regalen ese dedito para arriba, que es súper importante para mí y es gratis para ti. Aquí abajito estoy preparando una comida casera, una comida tradicional de chile. Y es mi forma de prepararlo, es mi forma de compartir contigo la receta de cómo yo lo hago. Queda súper rico, así que si no sabes cocinar y quieres hacer este pastel de marisco, te va a encantar. Y si Dios quiere, bueno, voy a ir a disfrutar porque Dios quiere que disfrute este pastel, nos vemos en la siguiente receta. Besos. Chau, chau.